Clamidia Es una infección común causada por un tipo de bacteria que se contagia por transmisión sexual. Es curable, pero si no se trata, incluso puede causar infertilidad. Transmisión Esta infección se transmite por contacto sexual, sin importar el género, de madre a hijo durante el parto. No se transmite a través del contacto casual, como al dar la mano o al abrazar. Ni de objetos, como sábanas, baños, cubiertos, manijas de puerta, etc. Síntomas La persona infectada puede no presentar indicios de esta enfermedad. En algunos casos, los síntomas pueden comenzar entre 5 y 10 días después del inicio de la infección. Cuando las mujeres tienen síntomas, pueden presentar lo siguiente. Flujo vaginal anormal Dolor o sensación de ardor al orinar Dolor abdominal Sangrado entre periodos menstruales Hinchazón dentro de la vagina o alrededor del recto En los hombres puede presentarse Secreciones del pene con pus Acuosas o lechosas Dolor o sensación de ardor al orinar Hinchazón alrededor del recto o de los testículos La clamidia incluso puede infectar los ojos y la garganta, tanto en hombres como en mujeres En ojos, causa enrojecimiento, picazón y secreciones Provoca dolor en la garganta Si esta enfermedad no se trata, puede llegar a afectar la capacidad de la mujer para quedar embarazada Y provocar esterilidad tanto en el hombre como en la mujer Diagnóstico Un médico puede diagnosticarla a través de un examen físico o un análisis de orina También puede requerirse la toma y análisis de muestra de las células del pene, el cuello del útero, la uretra o el recto Tratamiento La clamidia se trata por medio de antibióticos Tanto tú como tu pareja deben recibir tratamiento antes de volver a tener sexo Es importante programar visitas de seguimiento médico para asegurarse de que se haya curado Prevención Hay diferentes acciones que previenen la infección de clamidia Como Usar un condón de látex en cada relación sexual Informar a las parejas sexuales que se tiene esta infección Abstenerse del contacto sexual hasta completar el tratamiento En resumen, la clamidia es una infección causada por un tipo de bacteria La persona infectada puede no presentar síntomas Es curable Se trata por medio de antibióticos Si te contagias, tanto tú como tu pareja deben recibir tratamiento Ten presente que las infecciones de transmisión sexual pueden aumentar el riesgo de contraer el VIH ¡Suscríbete al canal!